Oye si, de nuevo aquí Rodríguez Pati Tu sabes que cosa es el tacata Te gusta el tacata A mi me gusta cuando las mamitas hacen tacata Tacata club Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empiecen la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa piensa, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo, el mío también Ataca yo, el mío también